Vea lo que ocurrió en Piura. La policía frustra un feminicidio al socorrer a la víctima que estaba secuestrada desde julio del año pasado. El captor cuenta con una denuncia por agresión que data de abril del 2018. Recupera su libertad tras estar seis meses bajo el yugo de este sujeto, identificado como Santos Ramírez Guamán, quien la secuestró, encerró en una jaula y maniató luego que ella intentara terminar su relación con él. Un descuido de su captor le permitió comunicarse con una amiga y dar su ubicación para luego llamar a la policía. ¿Por qué la tenías secuestrada? La mujer de 41 años permanecía maniatada con alambres mientras era amenazada de muerte. El secuestrador incluso le decía que atentaría contra sus hijos si es que ella lograba escapar. ¿Y qué te decías si te escapas? Me iba a matar. Me iba a dar necesito al cementerio. O sea, no, que se iba a poner con mis hijos, iba a poner una bomba a la casa de mis hijos. Agentes de la Divín Cripiura llegaron hasta este terreno de San Juan de Curumuy para detener a Santos Ramírez, a quien se le incautó machetes y hasta una escopeta, armas que utilizaba para amedrentar a su víctima. También hay que tener en cuenta que este sujeto ya tenía una denuncia el año pasado, en abril del 2018, en Páimas, donde ya la Fiscalía asumió competencia, también le hicieron unas medidas de protección respectivas. La mujer se encuentra en la comisaría de familia después de permanecer privada de su libertad desde julio del año pasado. Meses antes, ella había denunciado a Santos Ramírez por violencia doméstica. Este último permanece bajo custodia en la sede de la Divín Cripi mientras duran las investigaciones. No nos cansamos de decirlo, estas situaciones que hemos dado cuenta en estas dos últimas notas terminan siendo el fatal desenlace de relaciones de pareja que terminan envueltas en un clima de violencia permanente que poco a poco va escalando.